¡Muy buenas Jen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo un vídeo de otro mod del Medieval 2 Total War que es nada más ni nada menos que el Westeros Total War. Como todos sabréis el Westeros trata sobre o está basado sobre el mundo de Juego de Tronos. En esta ocasión os traigo un submod del mismo que se llama Age of the Petty King. De todas formas os lo pondré en subtítulos para que veáis exactamente cómo es y podéis buscarlo en ModDB, ModDB como siempre. Y bueno como veis este submod del Mod de Westeros Total War está basado en el mundo del Juego de Tronos. Más que en el mundo creo que en lo que va a ser la serie creo que incluso de la literatura. Con lo cual supongo que habrán algunas cosillas que incluso estén algo mejor hechas. Como veis nosotros somos en esta ocasión la Guardia de la Noche en la cual tenemos a los Stewards, tenemos a los Builders, los Constructores y también tenemos a los Reclutas. Aparte tenemos aquí los Rangers con lo cual vámonos que nos vamos. Y como veis aquí tenemos estos Rangers son caballeras de misiles, o sea son escaramuzadores, no son caballeras de choque ni de cuerpo a cuerpo ni nada por el estilo. Y como veis estamos luchando contra la Horda de los Salvajes, los cuales tenemos aquí por ejemplo Wilding Cavalry, caballería salvaje, tenemos arqueros salvajes, tenemos infantería con hachas salvajes. Y después tenemos a estos buenos hombres que son los Caníbales del Río Helado, que como veis son muy parecidos a los de la película, están muy bien hechos, películas de la serie. Y luego tenemos también al General, que creo que es el General, si no me equivoco, que es Ten Axemen. Como veis estamos jugando con Isaac, que me ha dicho hoy ¿Quieres jugar algo? Y digo yo sí, 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 de hecho vamos a grabarlo. Y como veis aquí tenemos otra unidad de Mammoths, los cuales, corregidme, pero creo que no salen prácticamente en ninguna ocasión en la serie. A lo mejor salen en algún plano así general, pero no los muestran exactamente cómo son y tal. Pero bueno, dentro que cabe, puede ser que esté bastante bien. Así que nada, vamos a darle ya al Temilla y como veis, pues primeramente lo que voy a intentar hacer es desgastar lo máximo con los arqueros. Aunque realmente me estoy acercando por alguna razón que desconozco, más que nada porque los arqueros desde aquí ya tienen rango. Pero bueno, ya me entendéis que primera batalla que juego del mod, así que realmente tengo mi excusilla, por así decirlo. Y bueno, lo que vamos a intentar es enfrentar las infanterías, los arqueros supongo que apoyar a la infantería. Y finalmente la caballería, pues intentar desgastar lo máximo al resto de enemigos. Y como veis aquí ya se está movilizando con la caballería, cosa que yo no hago. Precisamente porque quiero ver por dónde me va a venir, ¿no? Aunque realmente me doy un cuento un poquito tarde, pero digamos que dentro de lo que cabe lo hacemos bastante bien. Así que como veis adelanto mis tropas de infantería y ya veis que molan un cojón. De hecho el mod, os puedo ir diciendo de mientras, ¿vale? Que me parece el mod para aquellos que no lo conocieran y queráis descargarlo. Repito que es un submod del Westeros Total War, o sea que es el submod de un mod que ya existe. Va a ser lo mismo como el Cirtage y el Divide and Conquer, para que tengáis una idea, ¿vale? Entonces este mod lo que añade, que no añade por ejemplo el mod original, es el doble o triple de facciones. O sea, añade un cojón de facciones todas, obviamente basadas en el mundo de Juego de Tronos. Y por ejemplo, la Guardia de la Noche, que no está en el mod Vanilla creo, si no recuerdo mal. También te mete los salvajes, de hecho que no están en el mod original. Te mete varias facciones, muchísimas facciones, que no están en el mod original. Y de hecho el mod original está como a media hacer, si os dais cuenta. Porque mezcla las facciones vanillas del juego de Medieval 2 Total War. Y mezcla también con algunas facciones del mundo de Juego de Tronos. Con lo cual es un pupurri bastante interesante. Pero dentro de lo que cabe, este mod lo que hace es arreglar precisamente eso, ¿no? No obstante, he de decir que ocurre un problema con este mod, y es que en el online, ¿vale? Que para que tengáis una idea, que no os pase lo mismo que a mí. En el online, solo podéis jugar con un determinado número de facciones. ¿Qué significa eso? Pues que, a diferencia del mod normal, en el cual podéis jugar con cualquier facción. En este solo podéis jugar con las facciones que no están en el mod original, o así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si en el mod original está la casa Arryn, que es mi favorita. En este mod, en el multijugador, no podéis jugar con esa casa, ¿no? Y diréis, ¿pero eso es porque es complementativo del juego Vanilla, del mod Vanilla, por así decirlo? ¿Y podéis jugar ambos con mods distintos? No. O sea, no se sabe por qué en este mod no se puede jugar con las facciones que ya están en el mod original, ¿vale? Es una putada porque querría haber hecho la batalla de los bastardos, ¿no? Recreado la batalla de los bastardos en este pedazo de mod. Pero no va a poder ser más que nada porque sí que tenemos los salvajes. Tenemos la guardia de la noche, como podéis observar. La cual sería una unidad como mucho, ya sabéis. John es un nuevo vital, aunque ahora es el lobo blanco. La casa Arryn, la cual sí que está en el mod normal, pero en este sí que está la casa Arryn, ¿no? Está en batallas personalizadas, pero lo que es la batalla multijugador no se puede utilizar, ¿vale? Como veis, aquí me he desecho de la caballería enemiga y lo que he intentado, precisamente, de hecho no lo habéis visto, pero les he cargado por la espalda y me he quitado a una unidad que tenía aquí pegándome con esta de constructor. Y luego lo que voy a utilizar es esta unidad de reclutas para dar la vuelta y al resto de mi caballería para ir desgastando al resto de unidades, ¿no? Como veis, aquí estoy persiguiendo a esta unidad de salvajes, la cual acabo enganchando, creo. Y luego por aquí me estoy pegando también con estos buenos hombres, que son tanto arqueros salvajes como caballería salvaje, para que tengáis una idea. Y lo que sí que no sé cómo contrarrestar es la maldita unidad de mamuts, los cuales me están destrozando. Pero no obstante, he de decir que no destrozan tanto como aparentan destrozar, por así decirlo, ¿vale? Como veis, aquí tengo mis arqueros, los cuales creo que en cualquier momento les dispararé flechas de fuego. También tengo alguna unidad que otra de reclutas, que de hecho son reclutas y stewards ahora mismo, son de todo. Están ahí un poco de pupurri. Y finalmente, como veis, me estoy pegando con dos unidades de los arqueros contra la unidad de elite del enemigo, con lo cual realmente se nota un poco el calidad-precio, ¿no? Calidad-precio y número, digamos, ¿no? Porque realmente con lo que juegan los salvajes es con el número, y con lo que juega la guardia de la noche en esta ocasión, y en la mayoría de veces durante la serie, es con la calidad de las unidades. Por así decirlo, entre comillas. ¿Vale? No es lo mismo un hombre que ha sido entrenado para ser espadero, o para ser, en este caso, constructores, o tal, o lo que sea, que un hombre salvaje que no ha luchado prácticamente nunca, y que está luchando aquí su primera batalla, ¿no? Primera, eh... mayoritariamente, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues dentro de lo que cabe, como veis aquí sigo con mis caballerías, una por aquí desgastando a esta de aquí, y otra por aquí desgastando a esta de aquí. Que de hecho, esta se me quedará aquí un rato, y luego me acordaré y diré, oye, ¿no tenía dos caballerías? Y digo, coño, si la otra está ahí, bueno, y la traeré, pero digamos que dentro de lo que cabe, me ha dado tiempo a poder contraestar a Isaac. Bueno, a los salvajes, más bien dicho. Y de hecho habíamos hecho una anteriormente, y me había reventado más que nada porque hemos pensado que al ser mejor mis unidades, que con cinco menos, sería suficiente, pero realmente no ha sido así. Y de hecho al final creo que no han sido... creo que tengo dos unidades más que en la anterior partida, y él creo que me superaba en dos o tres unidades. Pero bueno, dentro de lo que cabe, bueno, ha estado bastante equilibrada la batalla, ¿no? Hasta el final. Como veis aquí con los mamuts me está reventando cosa fina, o sea, me está reventando de mil formas distintas. Y como veis aquí estas dos unidades, que tenía dos, creo, de hecho acabo de matar a su general, muy buena esa, perfecto. Bueno, esto va a ser determinante también durante la batalla, ya que el mío no muere, creo, si no me equivoco, si no me equivoco, mejor dicho. Y como veis aquí les estoy cargando tanto con mis unidades de reclutas, creo que son... Ah, no, no, reclutas no, solo caballería, vale, bien, bien. Luego iré a por esta, creo... a por esta también, creo, que me muero. Y luego iré a por esta. Más que nada la caballería la tengo ahora mismo para ir despistando, por así decirlo, al resto de unidades y que no me revienten a mí, ¿no? Y luego tengo aquí a estas unidades de mamuts que me siguen reventando, persiguiendo a esta unidad de caníbales. Y aún así me van a petar. Luego mando la caballería, por ejemplo, aquí, a contra esta unidad de caníbales y también para matar algún que otro mamut, el cual muere, sinceramente. Por ejemplo, hemos matado, perdón, una, dos y tres unidades del mamut, con lo cual imaginaos la cantidad de unidades que aún tiene esta... Esta unidad, nunca mejor dicho, fijaos que tiene 33, obviamente los 33 son los hombres que van montados en el mamut, no los mamuts. Y bueno, dentro de lo que cabe, lo que estoy intentando hacer ahora es reagruparme y acabar con el resto del ejército de enemigo. Lo que pasa es que, obviamente, cuando me doy la vuelta, pues vuelven los mamuts, me vuelvo a dar... voy a por él y huyen, y me doy la vuelta y vuelven a venir. Es una cosa muy extraña, ¿vale? Pero bueno, dentro de lo que cabe, ha sido una batalla bastante guapa, como veis aquí con la guardia de la noche, con los espadachines, o más bien dicho, constructores en esta ocasión, los reclutas y los steward. Digo steward porque hay una controversia y es que steward, traducido, son administradores. Los gremios de la guardia de la noche son constructores, changers, ¿no? O no cazadores, pues ya me entendéis. Y mayordomos, ¿no? Si no recuerdo mal. Con lo cual, dentro de lo que cabe, pues estaba bastante bien hecha, ¿no? Aunque realmente, mayordomo, creo que sé que es butler o algo así, traducido en inglés. Pero bueno, dentro de lo que cabe, está bastante bien hecha lo que es el mod. Si queréis más batallas de este estilo, no tenéis más que hacer. Dadle a like, perdón, al vídeo. Y yo entenderé que realmente queréis que traiga alguna otra facción. Obviamente no voy a traer las mismas, ¿vale? Voy a intentar jugar con más facciones. Y de hecho, si me tocan mucho los huevos, pues haré batallas personalizadas y no las haré online, ¿no? Para poder hacer batallas más... Para recrear alguna batalla en concreto, ¿no? Aunque realmente con la IA no se puede recrear una mierda, ¿no? Ya sabéis que la IA del medieval no da mucho de sí. Pero bueno, se puede intentar, se puede intentar. Y bueno, chicos, pues como veis, aquí cargamos con los constructores. Vamos a cargar a esta unidad. Y luego con estas tres unidades vamos a continuar persiguiendo a los mamuts. Y también a cargar al resto de arqueros salvajes, por así decirlo. Aquí tenemos a la caballería que está haciendo sus estragos. Y finalmente yo creo que están huyendo prácticamente todo su ejército de ahora mismo. Con lo cual se acaba la batalla, sí señor. Y ahora, en cuanto salga el... Ahí está, el manuscrito. Vamos a echarle un vistazo a las casualties, a las bajas. Para que veáis un poco por encima cómo se ha portado el tema, ¿no? Como veis, los reclutas se han portado muy bien. 100 bajas, 80 y 88. Los constructores no lo han hecho nada mal también. Manteniendo a raya a las hordas de salvajes. Y también los stewards y los rangers que se han portado de puta madre. De hecho, los rangers son los que menos bajas se han hecho cuando realmente debería ser... Al revés. Pero bueno, dentro de lo que cabe ha estado bastante bien, ¿no? Al ser una caballería de proyectiles y de escaramuzadores, no es lo mismo utilizar una caballería de choque o de cuerpo a cuerpo que una de escaramuzadores, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe ha estado bien la batalla. Así que espero que os haya gustado, como siempre. Y nos veremos sin duda en el siguiente vídeo. No dudéis en darle a like al vídeo para que sepa si realmente queréis más batallas de este magnífico mod. Como digo, Westeros Total War. En esta ocasión, Age of the Petty, o Petty, o como se pronuncie, King. ¿Vale? Así que espero que os haya gustado, chicos y chicas y quien sea. Y nos veremos sin duda en el siguiente vídeo. Hasta luego. Deu, 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 chavales.